Bronia, que es la hermana mayor de Mania, llega a un pacto con su hermana. Hacen un trato. Me voy a París, decía Bronia. Tú te quedarás aquí trabajando y me enviarás dinero para que yo pueda estudiar. Y cuando yo termine mi carrera de medicina, haré lo propio contigo. Te mandaré dinero para que vengas a París y puedas tú también estudiar lo que quieres, que no es otra cosa sino la carrera de física. Bronia se acuerda del pacto que había mantenido que había firmado con su hermana y la llama. Y Mania acude a París. Estamos en el año 1891. Mania tiene casi 24 años. Y cuando llega a París, todos la llaman Marie. Y desde entonces empieza a llamar Marie Soudosca. ¿Cómo era Marie Soudosca? Aquí la podemos ver en las clases de la Sorbona, porque allí se matricula. Siempre en la primera fila, siempre pendiente de los profesores. Apuntándolo todo. Mirándolo todo. Quiere saberlo todo. Su casa está llena de libros. Dicen que ni siquiera fue capaz de comprar carbón ni una sola vez. Pero avanza, avanza muchísimo, estudia muchísimo. Es la más aplicada de su clase. Y por fin, dos años después, en 1893, consigue la licenciatura con el número uno de su promoción. Ya es física. Ya es licenciada en físicas. Pero a todo esto, como en dos años una carrera se puede hacer muy fácil para Marie, pero también aprovecha para matricularse en la carrera de matemáticas. Y consigue ser la número dos de su promoción un año más tarde. En 1894. Así que aquí la tenemos, en 1894, ya licenciada de dos carreras. Y deseando avanzar. Marie es dudosa. Pronto le va a cambiar el apellido. Y es que ese mismo año, conoce a un joven de gesto elegante, educado al máximo, muy tímido, muy cortadito, pero los dos se miran, y los dos se apasionan. El flechazo es instantáneo. Se enamoran de forma espiritual. Se enamoran de forma física. Pero también se enamoran de forma intelectual. Hablan en el mismo idioma.